El comienzo de la temporada 2024 de Fórmula 1 no fue fácil para Mercedes, ni tampoco para Lewis Hamilton. El piloto británico comenzó su decimosegunda temporada como piloto de Mercedes con resultados lejanos a las expectativas que se tenían antes del comienzo del campeonato. En su último año como piloto de la marca alemana, con la cual logró 6 de sus 7 títulos mundiales en Fórmula 1, el inicio no ha sido sencillo, y ya se habla de un posible abandono por parte de la marca teutona, siendo ya confirmada su salida del equipo a finales de año para recalar en 2025 en Ferrari. ¿Qué sucede con Lewis Hamilton y Mercedes? ¿Cuál es el presente del piloto británico? ¿Qué podemos esperar en las próximas fechas? ¿El equipo le ha dado la espalda? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. 2024 comenzó de forma resonante para Lewis Hamilton al anunciar, en febrero, su desembarco en Ferrari a partir de 2025. El cambio de rumbo del piloto británico, desde hace varias temporadas consolidado como líder en pista del proyecto de Mercedes en Fórmula 1, significó una noticia impactante dentro del campeonato, siendo considerado el traspaso de la década por algunos medios. Aún sabiendo que Hamilton abandonaría el equipo a finales de año, desde Mercedes afirmaron que no cambiaría el rumbo de trabajo ni tampoco los objetivos propuestos para el nuevo año, mostrando una imagen de absoluta normalidad en medio de una noticia tan resonante. Mercedes había fijado como objetivo poder recuperarse de un 2023 de malos resultados, donde no pudieron hacerle frente a Red Bull y Max Verstappen, y se mostraban ilusionados con lograr grandes resultados al empezar el desarrollo de su nuevo modelo, el W15, a mediados del año anterior. En la previa del inicio, todos colocaban a los anglos-germanos como candidatos a luchar por el título de equipos y pilotos, pese a que las presunciones hacían notar que Red Bull parecía ser la escuadra, nuevamente, a vencer en la nueva temporada. Sin embargo, en las primeras carreras del año, las ilusiones rápidamente se vinieron a pique, y Mercedes se mostró lejos de cumplir las expectativas puestas al principio. Los coches del equipo quedaron relegados en el clasificador y ni siquiera pudieron acercarse a Red Bull, teniendo que conformarse con luchar contra Ferrari, McLaren o Aston Martin en la pelea por ser el segundo mejor equipo de la parrilla de 2024. George Russell finalizó quinto en Bahrein, sexto en Arabia Saudita y décimo séptimo en Australia, siendo el piloto mejor ubicado de Mercedes en el comienzo del año. Sin embargo, Lewis Hamilton tendría una suerte completamente opuesta a la de su compañero de equipo, quedando séptimo en Zakir, noveno en Jeddah y abandonando prematuramente en Albert Park por problemas mecánicos, sumando apenas 8 puntos en 3 carreras y ubicándose décimo en la tabla de pilotos, una posición cuanto menos inusual para un piloto habituado a pelear en el top 5 de la grilla desde hace ya varias temporadas. Hamilton admitió desde un primer momento que el W15, el coche que Mercedes puso en pista en 2024, era un modelo difícil de conducir y que tenía varios puntos a corregir a lo largo del campeonato. El piloto británico no ocultó su disgusto por la mala performance de su monoplaza e incluso reconoció sentir desconfianza en el vehículo, siendo incapaz de sacar buenos resultados con él y exigiendo mejoras urgentes para el coche. Desde la dirección del equipo aseguraron que van a trabajar para revertir este problema y descartan la posibilidad, como se llegó a mencionar, que existe una preferencia por Russell o un abandono hacia Hamilton, aclarando que el método de trabajo no se alteró con el anuncio de la salida del 7 veces campeón de Fórmula 1, como tampoco existen prioridades en cuanto a los pilotos. Si bien solo se han disputado 3 carreras en 2024, Mercedes apunta a introducir paquetes de mejoras y continuar con la actualización del modelo para tomarse revancha de los malos resultados en las primeras contiendas. Desde la escudería buscan mantener cautela con las expectativas a futuro, aunque esperan recortar la distancia que mantienen con equipos de la zona media alta de la parrilla como Aston Martin, McLaren o Ferrari para, eventualmente, superarlos en el transcurso del año. Hamilton, por su parte, apuesta a seguir avanzando con el equipo, confía en el potencial que tiene Mercedes y busca centrarse en lo que sucederá este año, sin pensar en su llegada a Ferrari prevista para 2025. El piloto británico admite sentirse cómodo con el trabajo del equipo y niega problemas con Russell u otros integrantes de la marca alemana, más allá de los rumores que se han suscitado recientemente o los problemas internos que ha tenido el equipo, como el escándalo que involucró a Toto y Susie Wolf a principios del año. Queda un largo camino por recorrer en la temporada 2024 de Fórmula 1. Las escuderías tienen margen para mejorar y Mercedes aún no ha mostrado el verdadero potencial que tiene el W15, como tampoco se han introducido grandes actualizaciones o mejoras en el coche. A pesar de los malos resultados y un comienzo adverso del año, desde la marca alemana confían en que la suerte se podrá revertir y tanto George Russell como Lewis Hamilton podrán devolver al equipo los primeros planos del campeonato, una posición que la marca supo ostentar por mucho tiempo. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete al canal de grande premio en español. También seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!